Ahora que me dan cuenta, yo pensaba que solamente era el desmocido, es una parte. El problema es que el tren se va por debajo del agua. El tren se va por debajo del agua. No, por el puente. ¿Y por qué no podió ser un puente así? Hay un puente, hay dos puentes. El Washington. Y este... Y el Lincoln. No, el Washington. Claro. Y la carretera que tiene aquí. No, pero los otros hay... El puente solamente. Después cuando el carro va al túnel, el Lincoln túnel. Y los trenes también se van por debajo del agua. Desde ahí. Más allá. Más allá. Más allá con la silla. Vengan sus filas en el cerne de 3,000 dólares. Más allá con un poco de agua. TenganДos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos.